La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de vuelta en la sexualidad femenina. Y con ustedes, a los micrófonos de este espacio, Clemons Lunís. Elena Trujillo y Laura López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Tú dices que estamos de vuelta. ¿De vuelta en qué sentido? Bueno, que de nuevo nos están escuchando. Que se quedaron ahí con el programa último y estamos aquí nuevamente, que seguimos, que continuamos en este proyecto, que somos psicoanalistas del Grupo Cero, que trabajamos para el psicoanálisis y para la poesía y trabajamos para la mujer, las mujeres y los hombres y los niños y los ancianos. Es decir, que trabajamos para todas y todos en este espacio que compartimos en Radiotentación y en el canal de YouTube El Trujillo, al que les animamos a suscribirse para que seamos cada vez más. Y si somos más, podemos ser mejores. Y después de todos estos meses compartidos, también toca poner una puntuación para plantear la próxima temporada, las próximas propuestas para reorganizar, para estudiar y, bueno, para hacer un repaso de lo que hemos trabajado, de lo que hemos hablado, de las reacciones de nuestros oyentes y de otras personas, de a dónde hemos llegado con este espacio, este proyecto. Hace poco estábamos en Málaga, precisamente en Benalmádena, hablando de sexualidad femenina, las tres miembros de este equipo, hablando, bueno, siempre hablamos a mujeres y a hombres, pero evidentemente sabemos que la mujer es la que está más reprimida en todos los ámbitos de su vida, no solo en la genitalidad, y por eso nosotras incidimos en esa necesidad de despertarla y de generarle alguna inquietud, aunque eso a veces resulte incómodo. Interesante, interesante. Así que nada, que nosotras también padecemos de los intentos de represión exteriores, pero aquí seguimos, aquí estamos, tenemos que hacer frente y mantenerse en nuestro pensamiento para poder seguir, porque claro, si no, viene el exterior y también nos puede derrumbar, ¿sí, Laura? Claro, pero esa es la sexualidad, ¿no? Que uno pueda hablar de lo que le dé la gana donde quiera, cuando quiera, bueno, eso sería un poco locura, ¿no? Pero que en algún espacio se pueda hablar cuando hay determinado tema, temática de la sexualidad, uno puede hablar abiertamente. Si te critican y te reprimen, bueno, a ver qué haces con eso, ¿no? Porque uno se ve afectado por ciertas cosas que le pasan cuando le dicen algo. Y otros no. Bueno, yo quiero hacer un pequeño hincapié ahí sobre ese fenómeno social que llamamos la manada aquí en España, por lo menos, ¿no? Que podemos resumir, es un caso de una chica que fue a denunciar una violación que fue durante la fiesta de Pamplona, creo que era, cinco chicos, ¿no? Cinco chicos que la violaron en un portal de una casa. Y entonces ella denunció la violación y los chicos fueron arrestados, de eso hace dos años, y hace unos meses fueron condenados a solo, no sé, creo que eran cinco años de cárcel, nueve años de cárcel. Entonces ya fue un escándalo, ¿no? Porque no por los años de cárcel, sino porque habían dicho que no fue violación, fue abuso. Entonces ya hubo... Bueno, y ha tardado dos años, es decir, que la justicia, además de ser un poco injusta, es lenta. Y por un lado eso, entonces hubo bastante movimiento social frente a lo que llamaron abuso, y ahora acaban de liberar bajo fianza a los cinco chicos. Entonces se ha montado todo un... Pero una pregunta, ¿por qué se ha liberado bajo fianza? Bueno, porque seguramente ellos han recurrido la sentencia. Entonces, aunque haya una sentencia firme, al haber un recurso, todavía no se puede ejecutar. Entonces estaban en prisión condicional. Esa prisión condicional tiene un periodo. Pasado ese periodo, el juez tiene que decidir si continúa o no. Y en este caso ha decidido que los libera si pagan una fianza, que evidentemente sabemos que, excepto los pobres, la mayoría de la gente que comete infracciones se consigue el dinero para pagar. Claro, porque son seis mil euros. Del dinero que han robado. Y en este caso, bueno, además eran... Pero que es impresionante porque los han liberado, ¿no? Es impresionante. No sé si habéis visto algunos vídeos ahí de los chicos durante el juicio, ¿no? Que más o menos estaban ahí llorando, diciendo que no entendían lo que les pasaba, que yo solamente le había metido a una chica. Y entonces he leído esta mañana un comentario de Amelia Díez Cuesta, una compañera de la escuela, que dice, ¿justicia o ideología? Dice, los jueces españoles se parecen a las pitonizas. Saben ellos, ¿no? Que dice que los jueces saben que los políticos catalanes van a volver a hacer referéndum tras referéndum. Y también saben, algo mucho más difícil, que los violadores no volverán a violar nunca más. Es decir, se comprende si lo que ejercen es su propia ideología. Porque los violadores no, y los catalanes sí. Incluso aunque una mujer quisiera ser violada, quienes la violan no dejarían de ser violadores, señores jueces. Muy bien, Amelia. Qué bueno. Sí, porque decían que cómo van a volver a violar, porque si ahora mismo, cómo ha tenido tan repercusión el caso y lo conoce todo el mundo, pues como que visualmente, ¿no? Que todo el mundo sabe quiénes son. Y entonces, pues que era improbable. Pero tiene que haber que se conozcan a los que se vienen. Claro, que las chicas ya no se tienen que acercar a los chicos, ¿no? Que ya las chicas, entonces, cuando habrá un montón de chicas, es claro que también se van a acercar diciendo, mira, estos... Pero si es que ha habido casos de asesinos que están en la cárcel, y las chicas le escribían enamoradas de los asesinos. Muchísimo. Que no tiene nada que ver. Casos que tú dices, pero cómo puede ser que una persona se enamore de una persona que ha asesinado a alguien. Claro, por eso también decía, ¿no? Y he escuchado ahí que con el psicoanálisis, con el estudio psicoanálisis de la mente humana, uno de alguna manera dejaba de sorprenderse de esos comportamientos así muy sorprendentes cuando hacemos una lectura desde el texto manifiesto. Eso es muy sorprendente, pero sabemos que el ser humano va a buscar otro tipo de satisfacciones que no nos podemos creer que esa satisfacción... Sin embargo, hay un código penal, y la interpretación del mismo, pero hay un código penal que determina qué es delito y qué no lo es, y que establece también una regulación social. Lo que estamos viendo es como esa interpretación de la ley está muy sesgada por los elementos políticos, por los intereses económicos y los intereses ideológicos. Y que en esos intereses ideológicos, precisamente, los pobres y las mujeres siempre salimos mal parados. ¡Qué casualidad, no! Sí, que parece que somos también... Perdón, porque siempre nos ponemos ahí como que el mundo es un monstruo en contra nuestro, pero también parece que nosotros aceptamos. Por eso que las manifestaciones que se están haciendo aquí en España en contra de las decisiones de la justicia me parece como una cosa esencial. Es decir, salir a la calle para ir denunciando. Sí, perdona, te dejo la palabra, Laura. Sí, perdón. Es que cuando saliste de la manifestación, perdona, hay que comentar una cosilla. Sí, sí, te la dejo, te la dejo toda para ti. Bueno, bueno, no es que quería decir, pero no creéis realmente porque a mí parece que hay un movimiento de manifestaciones, de personas que salen a la calle, pero no creéis realmente que al fin y al cabo es como hacer ruido y al final no se hace nunca nada, que es como me da la sensación de que los partidos políticos utilizan a las mujeres para sumarse votos, pero es como que las lanzan a la calle, un movimiento, pum, pero ya se queda todo ahí, como que todo se olvida, no se invierte para hacer proyectos realmente que se puedan cambiar. No sé, es como hacer ruido, pero no se materializa, porque vuelven a pasar las mismas cosas que hace 50 años. Es que me sorprende. Que sí, que sí, que no vamos a cambiar el mundo con una manifestación, Laura, es evidente. Y que además se aprovechan, ¿no? Hemos escuchado al nuevo presidente del gobierno que decía que después de la supermanifestación del 8 de marzo hay un antes y un después, y cuando vemos que estamos en lo mismo, que justo dos meses después o tres meses después ya acaban de liberar cinco violadores. Pero, perdón, quiero decir, las mujeres sí podemos cambiar el mundo. Es decir, somos las madres, somos las que educamos a los hijos, somos las que organizamos la economía familiar, somos las que muchas, somos emprendedoras y desarrollamos un importante movimiento en la economía mundial, aunque no dirijamos las grandes empresas o los gobiernos. Pero eso puede cambiar si empezamos a cambiar nuestro día a día. Si empezamos a trabajar con esa propuesta que el psicoanálisis nos hace, tenemos que trabajar en nuestros procesos inconscientes porque ahí está la ideología, esa ideología que es eminentemente del varón. Es una moral que han desarrollado los varones. Y que nosotras nos hemos aprovechado durante miles y miles de años. Estamos sometidas al mismo discurso de este del varón, como lo llamas. Entonces, sin el psicoanálisis es extremadamente difícil modificar esa ideología. Entonces, facilitemos el trabajo, tomamos unas sesiones. Y, perdón, porque a veces también se nos puede achacar. Claro, como ustedes venden psicoanálisis, venden su producto. Pero no nos confundan con las farmacéuticas, por favor, no nos confundan. No nos confundan. Nosotros estamos trabajando en las circunstancias más difíciles para llevar un instrumento necesario para la población. Ayer recuerdo una frase del doctor Menaza que decía le recomiendo psicoanálisis porque usted lo necesita, no por una cosa mía. Entonces, si psicoanalicen con un psicoanalista del Grupo Cero o con otro psicoanalista de cualquier lugar del mundo, nosotros se lo recomendamos. ¿Por qué? Porque es el único método para trabajar los procesos inconscientes. Como incido en esa reiteración que hace Clemence. Es que si no, se modifica el comportamiento. Pero luego repetimos los mismos modelos. Somos madres y dejamos de trabajar para nuestros deseos, para lo que nos conviene como mujer. Y repetimos eso. Es que tenemos que pensar que fuimos o somos personas fabricadas por un Estado. No tenemos ideas propias. Nos han formado para decir pensarás así, harás esto, te casarás, tendrás hijos y en tu vejez te pasará tal cosa. Decir que todo eso ya está pensado. Nosotros no tenemos ideas propias. No conocen. Me han puesto cosas en la cabeza. Es que es así desde el nacimiento. Y perdón, ¿por qué es así? Bueno, la teoría de Marx, el marxismo que tantos opositores tienen, pero sin embargo es la teoría que explica el funcionamiento del modelo capitalista. Es una teoría de la economía política del sistema capitalista y que explica cómo funciona ese modelo. Nos indica precisamente eso, la alienación que el sistema nos impone para funcionar como sistema. Entonces indica que tiene que haber modificaciones en esa estructura social para que cambien las cosas, pero luego el psicoanálisis viene a proponer las modificaciones que como sujetos, como personas con inconsciente tenemos que hacer nosotros para cambiar algo, para, como tú dices, desalienarnos a eso que en nosotros está instalado, pero que no trabaja para nuestra salud, para nuestro beneficio, para nuestra felicidad. Que cuando te compras un pantalón, no te lo compras porque te conviene a ti, lo compras porque te han instalado en tu forma de pensar una necesidad que no es real. Cuando tú trabajas y te peleas con tu marido y amas de una manera que no te conviene, no es porque tú hayas elegido hacerlo de esa manera, es porque te han educado desde los sistemas políticos a los sistemas familiares y morales y religiosos para hacerlo de esa manera. Es decir, que somos, en cierta sentida, en sentido, víctimas... Sentidas, somos sentidas, claro. Somos sentidas, ¿no? Que padecemos de órganos que hay en nosotros, de funcionamiento que no hemos elegido nosotros. Y que un violador, ¿no?, como hablábamos del tema de la manada, se hace, que no nace con esa disposición, sino que hay algo en la transmisión, como bien dices, de la sociedad, de la familia, que hace que se produzcan esas situaciones perversas, ¿no? Bueno, está muy bien, Laura quiere atender a los chicos de la manada que efectivamente van a necesitar, no solamente por haber violado ya que, como lo han confesado varias veces a chicas, sino también para poder hacer frente a todo ese movimiento social que no tienen ni idea de cómo conviene responder a eso. Entonces, está bien, Laura López se ofrece para atender a esos chicos. Bueno, pero que es importante, porque, claro, nosotros nos ponemos en el lugar de las chicas, ahí siempre defendiendo, pero es que ellos también están. Y ahí son unas víctimas, ¿no? Se van a transformar en víctimas, decían, cuando ves las... Que no entendían, no entendían decir que realmente tienen un problema grave. No entienden lo que les ha pasado. Es decir, que violan, ni siquiera se dan cuenta que están violando. Es que es como si no lo hubieran hecho, no sé. Claro, 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 por eso, que necesitan atención. Así que si alguien los conoce, le pueden recomendar ser atendido para justamente poder pensarse, pensar lo que es una chica, qué será una mujer, ¿no? Que para ellos su mamá no nos ha hecho un polvo en la vida, que ellos nacieron así de algún milagro. Por eso ahí debe ser bastante fuerte. Y entonces, ¿tenemos novedades, Elena? Además de eso, ¿tenemos otras novedades? Tenemos novedades siempre, porque durante toda la temporada estamos trabajando. Una de ellas es el nacimiento. Hace poco les hablamos del nacimiento de la revista El Realismo Psíquico, que con una suscripción, una periodicidad mensual, está mostrándonos parte de la obra del director de Grupo Cero, de Miguel Oscar Menaza, y les animábamos a suscribirse. Y ahora tenemos ya en nuestros manos... Una revista totalmente revolucionaria. Sí. ¡Uh! Sí. Que nos ayuda para esas propuestas que les estamos haciendo. Y acaba de llegar a nuestras manos, pues, una nueva revista, Poesía más Poesía, que es el trabajo que está... Lindísima la revista. Preciosa, preciosa. ¡Qué maravilla! Una revista dirigida por mujeres. Eso es lo revolucionaria. ¡Guardadme una! Bueno, en mujeres estamos Clemons Lunís, Virginia Valdominos, Cruz González, Olga de Lucía, Norma Menaza... Y Elena Trujillo. Y Laura López, una vez al mes. Pues es un programa de Grupo Cero Televisión, dirigido por el poeta Miguel Oscar Menaza, y que ahora llega también en formato revista, una revista gratuita, que no tiene una periodicidad en concreto, vamos a irla sacando conforme esté el material dispuesto. Ya vamos en el programa, vamos por el veintitantos en la televisión, y bueno, ahora sale en este nuevo formato. Como esa necesidad también que decimos, que la poesía es un arma muy poderosa, que hay que usarla. Hay que aprender a leer poesía. Y ahí, si uno también se va dejando, poder escribir para transformarse. Pero poder escribir, no como muchos dicen, para hacer terapia, no escribir cualquier corsita, porque los versitos o cualquier corsita que uno escribe, pues lamentablemente hay que decir que eso no es poesía. Pero le podemos ayudar, porque la escuela Grupo Cero tiene escuelas de poesía, tiene talleres a los que nosotras pertenecemos, y por eso tenemos también esta inquietud y este discurso, porque es un aprendizaje que estamos haciendo, es el trabajo que estamos haciendo, pero que ustedes también tienen el derecho y la oportunidad de hacer, de aprender a leer y aprender a escribir, que como decíamos, no se nace hecho. Y estamos trabajando, bueno, pues ya para ir cerrando la temporada en Grupo Cero Televisión, en este espacio de sexualidad femenina, para trabajar en la apertura de la nueva temporada, que el día 21 de julio hacemos en la escuela Grupo Cero la fiesta de cierre temporada, a la que le invitamos, si estáis por Madrid, pues os podéis pasar el sábado 21 de julio, a las 19 horas, por la calle Princesa, número 13, primero izquierda, en Madrid, donde ofreceremos una conferencia, una charla-coloquio con el director de la escuela, Miguel Oscar Menaza, sobre psicoanálisis y poesía, y posteriormente ofrecerá un recital poético, y bueno, compartiremos algunas viandas y un buen rato con los estudiantes, los compañeros y los amigos que nos acompañen, para celebrar el trabajo, para celebrar que seguimos trabajando para la poesía y el psicoanalisis, pese a quien le pese, pese a todos, pese a los políticos, pese a los que nos reprimen, pese a los que no se quieren psicoanalizar, pese a los que quieren destruir la poesía, diciendo que son poetas y no han leído nunca ningún verso, pese a todo ello, el Grupo Cero, desde hace más de 40 años, sigue trabajando, para que el psicoanálisis y la poesía sean un derecho de todos y de todas. Muy bien, bravo, vaya discurso Elena, vaya discurso, tenemos que aplaudir. Muy bien, bueno, yo quería agradecer a Elena Trujillo por el gran trabajo que hizo, que hay que saber que estamos aquí gracias a ella, que es la que nos junta y nos moviliza para poder estar en ese espacio, que no siempre lo consigue, ¿no? Hemos visto que, pero que se ha mantenido durante dos temporadas, felicitaciones Elena, muy bien. Felicidades Elena, te queremos. Bueno, ya. Más o menos. Digo, bueno, pero para decirlo, que todos tenemos que estar al tanto del trabajo de cada uno, digo, que cuando uno lleva la bandera de la sexualidad femenina, pues eso, es el movimiento. Luego te acosan por la calle. Eso es el sueño, es cada uno sus fantasías. Y eso, así que vamos a preparar otra cosa para el año que viene. Sí, venga, ¿qué? Ya quiero empezar, Laura. Pues para septiembre, ¿no? Para septiembre ya volveremos con una nueva propuesta para que nos puedan seguir o por YouTube o por las radios. Seguro que encontraremos algo y vamos a poner en marcha nuevos proyectos y no van a ser. entonces recomendamos, no sé si Elena lo ha precisado, hay un programa que es muy interesante sobre el psicoanálisis que podéis encontrar en YouTube, el psicoanálisis a la carta, donde ahí da muchas respuestas a un montón de, ¿no? La doctora Pilar Rojas y Elena Trujillo están ahí contestando y hablando de temas candentes de la salud general, tanto mental como física de los, de nosotros hablando. Y después, bueno, que hay otras cosas, tenemos nuestro canal Grupo Cero, que además de la televisión hay un montón de material, digo, para el verano, así, no nos extrañan demasiado. Es como repitiendo lo que ya está hecho. Claro, claro, que hay un montón de videos, tenemos más de 3.000 videos, casi 4.000 videos colgados, con un montón de cosas y todos, casi todos los videos son muy, ¿cómo vamos a decir? Educativos, educativos, formativos, es decir, que siempre te vienen a decir una cosa que es sorprendente. y también te voy a interrumpir, perdón, también son alegres, divertidos, te transmiten esa alegría para vivir en vez de ver noticias de muerte, de asesinato, de, tú entras en Grupo Cero y te llevas un frescor para el verano que te vas contento. Una boca nada fresca. Y que nosotras no nos vamos a ningún paraíso terrenal porque ya estamos y que vamos a seguir trabajando, es decir, que las consultas de psicoanálisis están a vuestra disposición, de acuerdo, que tenemos que parar un poquito en la producción de programas porque hay que organizar el material, hay que escribir, hay que publicar. Y porque viene bien interrumpir, hay que saber interrumpir para, y además sobre todo porque vamos a modificar algo, ¿no? Vamos a presentar modelos nuevos. Sí, yo quiero traer una rubia así con las pelotas. Pero decir que sabemos que estáis escuchando y seguir una indicación que Freud ya dio en el año 1912 que dijo que todas esas personas que nos escuchan o esos pacientes que tienen inquietud y que quieren estudiar los textos psicoanalíticos o se ponen a ver ahí conferencias como locos y a buscar, un consejo muy importante, comienza a psicoanalizarte con un psicoanalista. El mayor aprendizaje y conocimiento que vas a hacer y que necesitas en ese momento es ese conocimiento sobre ti mismo, sobre tu propia vida y lo que tienes que modificar. Ahí vas a aprender cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus deseos y cómo uno se posiciona frente a ellos. Luego, más adelante, vas a poder leer. Pero, en principio, esa lectura que haces te aleja de lo que necesitas. Así que un consejo que nos dio Freud y que yo ahora les transmito es que llamen a un psicoanalista que les va a ayudar a conocerse, que les va a ayudar a poner palabras a eso que no sabes nombrar y que la teoría nos la dejes en principio a los científicos que llevamos un montón de tiempo, que es compleja y que no se puede estudiar solo. Y ya vas a ir llegando, ¿no? Ya te vamos a ir ayudando a llegar a los poetas. Claro, porque meterse con los libros no es como una cierta... Empezando con los libros, digamos, el acercamiento a la teoría, podemos pensar que es como una cierta falsedad. Es como un laberinto. Es decir, no quiero analizarme porque no quiero saber nada de mis deseos, pero que sí que voy a los libros a ver si averiguo algo. De los otros. No, no, también de lo mío, porque, claro, uno lee, ¿no? Desde su... ¿Qué sé yo? Sus sentidos, sus prejuicios, además, por eso que es muy difícil leer a solas o sin análisis, ¿no? Pero como que es una falsedad, ¿no? Entrar ahí por la teoría cuando realmente lo que te interesa eres tú. Uno se interesa, ¿no? Incluso el que echa balones fuera, que dice, no, por culpa de mi marido, de mi madre, de no sé quién, pero igual ahí, ¿no? Lo que más interesa a uno es uno mismo. Hay que decirlo. No es la teoría afroiriana. Lo que me interesa soy yo. Entonces, empieza tu psicoanálisis y dice, haz frente a tu deseo. Claro, y si a lo largo de ese tiempo has compartido este espacio con nosotras, entiendo que ya tienes confianza como para que entiendas que los consejos que te damos es porque son positivos para ti y que nos encanta que te pueda gustar Freud, que es un gran científico, un gran escritor, pero que es complejo y no queremos que te pierdas en ese camino. Así que mejor viajar a compañeros. Claro, parece que estamos diciendo, no, estudiense con narices y lleguen al diván. Nos encanta que estudien, pero cuando uno está preparado para eso, ¿vale? Además, está abierta la temporada para escribirse. Cada uno hace su camino, ¿no? Es decir, cada uno va a hacer su camino y efectivamente hay unos que tienen que empezar a leer a Freud para llegar después al diván. Es decir, que también es cuando llegan a escuchar a Freud como maestro, pues hacen lo que dice Freud. Hay un texto que se llama Consejos al médico que estuvimos estudiando esa semana que viene muy bien también, ¿no? A los ambiciosos. Y que en el que Freud nos manda a las psicoanalistas precisamente eso, a psicoanalizarse, que no se puede ejercer esta profesión sin psicoanálisis permanente de tus propios procesos psíquicos con otro psicoanalista con más pericia que tú. Así que ya saben, ese gran consejo para todos aquellos que tenéis inquietudes, que las sigáis teniendo, pero el camino principal es ese del trabajo sobre uno mismo y los demás. Y yo creo que, bueno, que nos vamos a ir despidiendo por hoy, pero hasta muy pronto, que prometemos volver con renovadas y a lo mejor un poco morenitas, pero que nos podéis ver en las redes sociales y en YouTube porque seguiremos estando siempre con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias. Qué suerte. Muy bien. Gracias, Laura. Gracias, Elena, por permitir ese espacio de conversaciones. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos pronto. Chao, chao. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto estará yo. los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!